Con la apertura 2018 llegaron nuevos jugadores a la Liga 1010, pero también nuevos apodos, algunos con bastante ingenio. Aquí te presentamos, los 7 nuevos apodos en el fútbol mexicano, jugadores que además traen un montón de calidad en sus pies. El capo Iván Marcone, cruz azul aquí no hay mucha ciencia, seguramente es por la autoridad y respeto que impone el mediocompista argentino desde su época con el arsenal de Sarandilla y Lanús. El chapuro Ger Martínez, América se lo pusieron en Cartagena, Colombia, debido a su supuesto parecido con el chapulín colorado. Chorre y Cristian Palacios, Puebla con el uruguayo no se quebraron mucho la cabeza en sus épocas con el Peñarol, pues relacionaron su apellido con el peruano Roberto Chorrillano Palacios. Lo de la muralla es, obviamente, a sus virtudes defensivas. Tincho, el Kaiser, Amado Nervo Martín Nervo, Santos en Argentina se les dice Ticho o Benja lo que en México llamamos Papalo y Somir Reyes, una forma genérica de nombrar a adolescentes o adultos jóvenes de clase media barra alta, muy atentos a las modas y al fútbol. El Kaiser es por sus cualidades defensivas del obvio, por su apellido con el poeta mexicano. Messi Flaitevrian Fernández, Necaxa el argentino no tuvo mucha suerte en su país, pero en Chile la rompió al grado de que un tuitero lo llamara así, debido a su parecido futbolístico con Messi. ¿Pero qué significa Flaitevrian? Los andinos le dicen así al ladrón, a la gente de poca clase, al pobre, al malandro, o sea, lo que llamaríamos Naco. Coca-Cola Kid Colin Casim Richards, Lobos Guap, este exótico refuerzo es inglés, pero de raíces caribeñas, turcas y chipriotas, además de que ha jugado en más de siete ligas. Bueno, pues en sus inicios, un fan del Brayton ganó 250.000 euros para fichar a un jugador y eligió al delantero licantropo. De ahí que lo apodaran el niño Coca-Cola. Más noticias en MSN Los cinco mexicanos que subieron su preso tras el Mundial de Rusia. Fuente, 90.000 Fuente, 90.000